Hemos conseguido consensuar una lista única en este caso, además encabezada, como no podía ser de otra forma, por Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista Obrero Español, que va de cabeza de delegación, como es natural, al próximo Congreso Federal. Y bueno, pues yo creo que ha sido un resultado positivo respecto de que hemos mantenido lo que son las proporcionalidades que surgieron en las primarias, pero yo me quedo en este caso con el sentimiento de unidad. Y yo creo que eso es lo más significativo. No cabe la menor duda que en todo Congreso, aunque no hubiese habido unas primarias, pues siempre existen estas cosas, ¿no? Pues la discusión, si uno más, dos menos, es decir, pero eso es algo natural. Y por lo tanto, pero bueno, yo creo que el espíritu que había en el Congreso era de unidad y yo me quedo, y de respeto, lógicamente, a la figura del secretario general que ha ganado las primarias y por lo tanto, pues yo estoy orgulloso. Por otra parte, pues como también me ha parecido muy positivo que la secretaria general vaya de número dos, así he trabajado en el tema, y yo creo que ese es un tema, pues muy importante para todos y para todas, ¿no? Ha habido debates en las ponencias, Madrid lleva posiciones y bueno, muy bien.